He soñado con esto, pero nunca pensé que sucedería. Todo lo que sabemos es que en Estocolmo se han producido varias explosiones, una de ellas en la estación de metro de Slusen. Aquí Golfo Charlie, vemos un aparato sin identificar. No hay signos de actividad. Vamos a acercarnos, cambio. ¡Yulia! ¿Alguien sabe qué es lo que sucede? ¡Oiga! ¿Puede oírnos alguien? ¡Necesitamos ayuda! ¡Ya se acercan! ¡Oiga! 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 ¡Oiga!